lo va a decorar como un caballo de exhibición exhibición a alta escuela y le va a poner atrás igual que la alejandra sólo hablan jessica que eres caballos y regalando caballos y caballos que te gusta montar a caballos los caballos de amaritos peña cuando cuando marcha así que estoy viendo porque son los mejores es que el burrito está manzado el burrito está manzado lo malo que vos no pudiste montarlo yo lo monte y a mí no me hizo lo que te crees que me daría lástima ver a un caballito sufriendo a las vacas vienen y les ponen una cosa aquí que no sé si me duele vaya y se los pusieron a vos te dolió no cuando viste eso así la vez si tiene ciertas pero pero fíjate que vaya un quemón digamos si duele si duele pero pero eso es un quemón pero los caballos prácticamente los dejan aguantando hambre se lo golpean los ahí anda aprovechan ellos los tienen que debilitar prácticamente primero torturar se puede decir así me pregunto yo sí 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 es de verdad que todos los animales los amanzan así la única manera o será que por ejemplo en eeuu que que hay mucho defensa contra los animales o digo defensa a los animales también permiten eso permítame pero es que se va de pequeñitos y eso no si usted lo va avanzando de pequeñito o sea puede ser también más avanzando así brusca más hacia los de la otra opción de que desde pequeñito los vayan creando es como un niño chiquito que el niño chiquito no se porta bien desde pequeños si importa bien desde pequeño pero es porque depende como lo hablemos como este como un perro se le regalan ya grande no se va a acostumbrar usted porque no se siente feo como presión al dueño que lo ha avanzado desde pequeñito ahí sí hasta los carís y todo usted dice que los pibus son no sé qué no sé cuánto pero depende porque hay personas que sí lo saben o sea por lo menos pero lo que pasa que lo que dice de los pibus lo que dicen de los pibus es que él es traicionero y que el instinto piedra o que fue cruzado y fue diseñado para pelear es que yo te di papá de que eso se iba a quebrar y que va y todo es que fíjate hasta ahora está pensando que como el hombre estaba aquí tenía que poner un refuerzo obviamente y hubiera llevado algo más y aquí en este hoyo para que lo busquen no sé en cuál fue pero ahí se les puede mandar a hacer no pero ahí lo vamos a encontrar cuando vayan escarbando solo tienen que ir buscando también una tierra para encontrarla y soldarla pero en esto de aquí fue no a la misión la misión son los 10 hoyos por grupo ahorita faltan 23 minutos para las 12 3 le falta yo no sé pero dijeron la misión dijo pues sí entonces este a mí me gustaría tener ya los caballos aquí hay tres que son que están ya este amansados sabe cuál es mi sueño volver a correr un caballo así como cuando mi abuelito todavía estaba vivo y me lo prestaba porque mi abuelo ángel tenía uno y ese sí corría bonito así era bien mancito él iba atrás pero este yo yo lo llevaba y ahora yo solita entonces obviamente corría con todo y uno se siente con confianza cuando un caballo así mancito bonito para que te cumple el sueño tienes que pensar en caballo y dormirte a ver si el sueño parece va sí porque dicen que cuando uno se duerme pensando en algo sueña con eso no yo ya me he dormido pensando en algo y no va marón no es que eso no hija ya lo tienes que buscar no yo he soñado pensando con algo no soy como usted yo sí yo sí hay suscriptores bonitos que vienen y nos traen así pancito o algo va y míreme pero hay otras suscriptores que no le traen nada no traen nada y solo a comer vienen aquí no pero la ventaja de sus suscriptores la ventaja de suscriptores es que vienen a ayudar pero vienen a trabajar yo bromeo con el gordo con el teléfono y cuando saque el teléfono ahí se fueron los billetes porque así no me cae me saco el teléfono y no se cae es que ya anda otro no cabe el teléfono no cabe solo es para recordarme para que no me caiga para que veas como está la tecnología tranquilo tranquilo yo sé como cabe para que veas como está la tecnología acá además tiene un teléfono aquí si cabe y le van a arruinar los botones pues si entonces que con los caballos pues pero hay que traer y hay que montar otro día ahorita y a donde los vamos a dejar una noche mire ahí está un polimba solo lo amarro en el polimba y le pongo un gran guacal de agua y el sol y todo no cámara le voy a poner una colcha con la vaca no se puede dejar no queda bien pero allá lo saca le voy a hacer así veas le voy a abrir a la mitad a la colcha le voy a mover un hoyo y lo voy a meter todo en la cabeza así pero si se va a pasar para el otro lado por aquella y el problema es que los arbolitos esos que vamos a sembrar lo pueden comer todo allá abajo de la pasa ese canaleta de agua para allá no se sembró árboles ahí se puede hacer una división con alambre y allí se puede dejar este caballo tan chulo ya está teniendo todo listo eso ya acercado y afuera pueden traerlo no porque pueden dejar amarrados adentro con las vacas creo yo que puede o no usted cree que lo pueden tener amarrado así como todavía hija son caballos ya manso solo con la comida y el agua ahí para mientras cuántos caballos hay dos monturas porque dos monturas trajeron como 12 13 camas esa misión la diferencia que antes íbamos caminando todo eso ahora vamos a ir de una vez en carrito le va a caer la plaga a los caballos agarrarlo y venir en el guía en el monstruo se llaman trailer una trailer pero con en rejadito y todo y se lo ponemos al monstruo al allí que se va a participar va y a muñeco y al burro también para que le tenga una gran vuelta para atrás eso es lo hacen en la carrera para tienen su montura y todo se llevan como exhibición y si hacemos un evento aquí de carrera cinta para que hay espacio y también entrenarlos para que salten obstáculos aquí en este plan de aquí se puede hacer una en este plan está bonito pero como vamos a sembrar arbolitos aquí vamos aquí vamos es que aunque duela yo me imagino los primeros días entrenando los caballos a saltar esos aquí no pasa el caballos a ver si pasan solo nosotros camas es que aunque le duela y aunque no duela verlos sufrir mandalos a amanzar no es que también los caballitos se miran bonitos así como anda mejor los pequeños como dicen los pequeños mejor como dicen los vamos agarrando y eso ahí con cariño y amor los vamos agarrando avanzando que se acostumbran a la gente se acuerda al otro vídeo que sacó usted cuando yo los haría iban todos a jajaja bien bonitos en el archivo es que salvajes así son y andan solos así pero es que si no se amazan también más a los que se miran bonitos como? o sea que todas las malas nooo jajaja jajaja así dijo de verdad nooo toda la gente se sube jajaja no no porque yo me refería a que se estuve y todos sentados y es hora de almuerzo no es hora todavía no es hora todavía no es hora todavía no es hora de almuerzo faltan como 10 todavía o 12 para las 12 nos vamos a dormir Leon cuando Infinity pero yo he escuchado ay pero no es 힘들o no es hora de almuerzo no es hora todavía no es hora de almuerzo no es hora todavía cuando queramos venir a sembrar todos los palos vamos a traer todos los palos y después la mitad y esto es a dónde vamos a sembrar entonces grabamos nosotros usted viene y abre los suyos eso no extrapa ya le contamos nueve salieron cierto a esta dicha pongamos todas las veces para llaves no pero aunque haya palo y hay coco que para el coco se y bonan papá no con la casta un camarada sirve el gordomelo de grueso y no ha venido con vos así como anda con el pelo así pintado se parece a la de la hamburguesa a cierto si todas bellitas la muñeca la falta de las pescas nomás para que trato y una vez íbamos a ir estaba súper lleno nos regresamos por mí hoy vamos a traerlos pregúntemelo giovanni cuáles bueno que sabe que ningún problema porque ya no se mantienen un solo puesto ellos andan por todo esto a la mala llevaban el corralero pero que vaya con nosotros ahorita él sí va a estar en la casa que nosotros vamos a la misión no y eso pero si por cualquier cosa no estás jodiendo con eso yo no me voy a grabar es que lo que tenemos que hacer a los lazos añadirle otro con dos lazos añadidos porque si él corre al menos así que van a tener atrás van a contestar tú ya le vas a traer un lazo así si Dios mío si vamos hasta por allá pero no estás ese cerco y nos iban corriendo es que la idea va los topamos ese cerco y le hacemos un círculo entre todos y vienen los caballos y todos nos tiramos al suelo y lo dejamos pasar en un círculo y solo el que nos va a lanzar que van acercando el espacio ah, de bien ah, pero si tiene que Giovanni porque es decir para al azar es bueno desde aquí hasta donde está mi tío desde aquí desde para allá los tiros la va a amar si compruebe con una persona es que le han dado en carreras de cinta y si si es que le tampoco se va a ir de magia a su vez un caballo así que no está es que estamos hablando los mansos y ya vamos a traer los mensos para acá los mensos hola nos venimos hija yo no soy tanto como vos no me traes yo no soy tanto como vos yo a vos te seguí no, a mí no con vos ni me junto hey mire fíjate esta sombrita ayuda bastante mire por si mire allá aquellos sentados en la sombra aquellos sentados en la sombra y aquellos sentados y nosotros aquí hablando en la sombra también para almorzar entonces le digo la comida extraer la comida aquí va aquí está fresco aquí no va aquí no más mire nos acomodamos y nos echamos una gran dormida como tipo de 1 a 2 ajá le voy a decir al like que la traiga porque yo le preguntaron ajá ajá y aunque no estemos si usted da la orden para donde aquí vaya vaya entonces ya está nos vemos